No me lo puedo perder Y bajo la calle Belgrano La luna se te va Con una botella Una moneda hacia el lado Mi mani va cerrando las puertas El show ya va a comenzar Los tres sacaos será una tante idea Que a no van si los artistas O que a no tonir Será los otros escapante Asiá es el lugar Ya se te vio sobre Lo me mani No me lo puedo perder No me lo puedo perder Bien, esto es ahora Quien lo quiso también No me lo puedo perder ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes, buen día, buena siesta María Volante, In Your Ears Lo que siguen Son dos temas de lo que va a ser nuestro próximo disco Todavía no están estrenados, así que Bueno, de las primeras veces ya lo tocamos Lo que sigue se llama Oportunidad Y está emparentado por el tema siguiente Que se llama Ansiedad Campeón Así que, nada, gracias Nuevo, 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 no hay presente en tu reloj Otros celulares de la fila para un show Con campo delanjero del socio buscar La cuchilla del sol breve con sus jungles y que ¡Ese va! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.